Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo canal, soy Rubin10 y el día de hoy, como hace mucho tiempo, también traje un video de este estilo, sobre Bandies Heroes, o Bandies Heroes, que ya se encuentra en español para que todos ustedes lo puedan gozar, disfrutar, descargar, les dejaré el link de descarga para Apple y para Play Store, o sea, Android, Apple, iPhone, en la descripción, así que pueden descargarlo y jugarlo ya, porque este juego está buenísimo, es uno de los mejores juegos de Bandies que hay, que hay, y no solamente es el mejor juego de Bandies que hay del reboot, obviamente, sino que también es el mejor juego gratis del reboot que existe actualmente, que le da paliza a todos los que hay hasta el momento, así que vamos a verles un vistazo, en realidad el objetivo de este video es abrir a Unibout, que son como las cajas, junté todas estas cajas para abrirlas ahora, así que este video se va a dedicar a abrir cajas, y los voy a mostrar un poco sobre el equipo, que bueno, el juego consiste en conseguir alienígenas de unas 5 estrellas, que vendrían siendo los rangos de poder que tiene cada uno, y tienen un nivel, y tú a medida que vas jugando y comprando un nivel, sube, cada uno tiene su habilidad, y tiene su su diseño, su nombre, y su su fuerza, etc, etc, por ejemplo, aquí puedo subir un nivel por 1350, lo apretamos, gastamos 1350, y le subimos un nuevo nivel, eso aumenta sus características, y hace que sea mucho mejor alien, o sea, mucho mejor alien para jugar, para utilizarlo, ejemplo, tengo aquí accelerate en nivel 8, yo creo que en nivel 9, y 4 brazos en nivel 10, los 3 son de 3 estrellas, tenemos la tienda que, en la tienda ustedes pueden conseguir Omnigolds gratis, viendo un video de propaganda, gemas y monedas gratis, y también venden unos paquetes, donde viene, por ejemplo, este paquete cósmico, viene 5 Omnigolds míticos, un Omnigold legendario, 6.000 gemas, y eliminar los anuncios para siempre, porque bueno, el juego tiene que vivir en base a algo, es por eso que están estos micropagos, pero el juego en si es gratis, tiene un modo peligro, reto diario, y nueva historia, el nuevo historia lo vamos a seguir en próximos videos, y ahora vamos a abrir los Omnigolds, que es el objetivo de este video, comencemos, el objetivo de abrir Omnigolds, es que me salgan aliens que sean de 3 estrellas o más, como yo tengo este accelerate, automáticamente se va a vender, porque yo tengo activada la opción de venderlo, esto me dará monedas y me dará gemas, tenemos los Omnigolds, que son estos, que son los grises, que te dan por hacer misiones, los verdes también te dan por hacer misiones, pero los verdes se pueden conseguir, y si no me equivoco, en detalles podemos ver, que vamos a conseguir aliens de 4 estrellas, mientras que en los pequeñitos, solamente máximo 2, y metieron en una última versión, que saldrá el 20 de septiembre, nuevas versiones fusionadas, que se llaman Omniglitch, aliens, que son versiones fusionadas de los aliens, probemos suerte, a ver si nos sale un Omniglitch, en insecto, yo creo que me salió, Tannenbolt, mmm, 2 estrellas, mmm, Omniglitch, a ver si nos sale un Omniglitch, que vendrían siendo, las opciones nuevas, que salieron, que igual sería, un puntazo, que nos saliera en este video, las versiones Omniglitch, o al menos una, vienen de 4 estrellas, porque, el juego consiste en las estrellas, lol, me salió un Omniglitch, mmm, nunca había visto un Omniglitch, y no me había dado cuenta, que tenía ese, ese robot, es inteligente, porque bueno, un Omniglitch solo, no va a poder hacer mucho, esperemos que me salga un Omniglitch, lo robo por favor, rat, chocroc de nuevo, de 2 estrellas, no lo tengo, igual es de 2 estrellas, así que lo más probable, es que lo venda, porque si lo venda, esto van a dar, monedas y gemas, que al final, las gemas sirven, para comprar Omnibult, hay unos que son Insta, que son estos que se abren automáticamente, y están los otros que son, con tiempo, que tú tienes que, colocarlos en la máquina, por decirlo así, esperar a que se, que se activen, desconozco si en este, puede salir un Omniglitch, espero que si, insisto de nuevo, salió repetido, así que se va a vender, ah no, este vendría siendo el último, pero tengo 1200 gemas, así que con esas 1200, voy a comprar más Omnibults, un rat, de 3 estrellas, buenísima, y ya, con esto voy a, eh, colocar el de, el de 20 minutos, no, el de 4 ahora sí, vamos a colocarlo para abrir, puedes ver un video, abrirlo con gemas, pero no me interesa de momento, vamos a venir aquí, a ver nuestros nuevos, nuestros nuevos alienígenas, que se ordenan automáticamente, por, por fuerza, a ver, vamos a sacar a Insectoide, y lo vamos a vender, esto se vende aquí, al final, vender, seguro, y ganamos 15 gemas, le vamos a vender a Accelerate, porque ya lo tengo, de 3, ultra 3 de 2, también lo vamos, ah, tengo 2 ultra 3 de 2, hay que ver, las habilidades que tienen, por ejemplo, este es Purificador, y este tiene la habilidad de, mi habilidad mejorado, supongo, mientras que el otro, tiene, la habilidad de, regeneración, por donde, serviría más, el de regeneración, y este no me serviría tanto, así que, lo voy a liberar, además, mientras no tengo, 1 de 3 estrellas, no me va a venir tanto, como podría valerme, 1 de 3 estrellas, como ya dije, tengo ese Insectoide, así que este Insectoide, no me va a servir de nada, porque es de 3 estrellas, y no me interesa, un alien de 2 estrellas, creo que mientras más estrellas, más gemas me dan, y me queda este shock, que, bueno, está bien, que voy a poder, enfurecer, pero no me interesa, porque ya tengo el shock rock, de 3 estrellas, y ya nada más, tenemos aquí al rat, uy, hay un error ahí, hay un rat al cheque, vamos a mandarle esto, a, a los desarrolladores del juego, para que lo arreglen, lo voy a especificar, y, podemos ir aquí a tienda, que como no lo mencioné en delante, aparte de gratis, también puedes comprarlos por, por ejemplo, una univalde extraordinaria, por 100 gemas, vamos a comprar uno, vamos a comprar varios, a ver, hasta cuánto podemos, quiero ver si, eh, quienes, hacen el juego, pueden, darme, omnibiles, para videos, y esas cosas, este va a ser el último, vamos a dejarnos con 900, perfecto, y vamos a abrir estos últimos 5, y se acaba, vamos a abrir uno, perfecto, por favor, que salga, un omic glitch, necesito un omic glitch, y como un omic glitch, no puede aparecer en esto, en estas cajas, será un fracaso, cuatro de los casos, pensé que salía, que ya lo tenía, bueno, no importa, vamos a abrir este otro, abrir ahora, girar la rodita, ahí se tenemos un, rat, otro rat, ah, este es de las estrellas, ah, repetido, y nos quedaría, este otro omnibout, y se acabaría, de nuevo materia gris, no he repetido, porque es de 3 estrellas, así que el de 2 estrellas, lo vamos a liberar, ay, nos quedan 2, hit blast, bueno, en realidad es fuego, creo que el rango, de las omic glitch, es muy bajo, y otro fuego, que vendría siendo repetido, así que, bueno, vamos a liberar, liberar, vamos a vender, los que ya tenemos, y vamos a despedir el video, que vuelvo a repetir, si quieren descargar este juego, pueden hacerlo fácilmente, dirigiéndose a, el enlace que tendrán en la descripción, es un juego para celular, que puede, bueno, también pueden descargarlo, si tienen un emulador, de teléfono en el computador, que es bastante bueno, creo que es uno de los mejores juegos, de Ben 10, hasta la fecha, y es muy eficiente, porque tiene una historia, y todo esto, creo que se llaman gach, este tipo de juegos, pero está bastante interesante, así que yo lo recomiendo bastante, y eso chicos, nos vemos la próxima, que es hora de cero, adiós, y todo esto, y todo esto, y todo esto, lesi, y todo esto,